El terror y la desesperación se adueñaron de los pasillos, habitaciones y salones del Costa Concordia. La noche del viernes, el lujoso crucero encayó frente a las playas de la isla del Giglio, en Italia. Se nos volteó el barco por segunda vez. Los asustados pasajeros atinaron a seguir las indicaciones de los tripulantes sin saber bien qué es lo que sucedía. Los botes salvavidas empezaban a sacar a las personas, mientras que a través de megáfonos aseguraban que todo estaba bajo control. Parece que tocó la piedra de abajo, el barco, empezó a temblar durísimo el barco en la escena y se cayó todo. Horas después, seis personas fallecidas, 16 desaparecidas y el crucero sumergido en el mar es el resultado del terrible accidente. Accidente que es reconocido como producto de una falla humana por Carnival Corporation, empresa propietaria del crucero. El capitán no siguió la ruta autorizada. Francesco Esquetino era el capitán. Según su propia declaración, se acercó a menos de 150 metros de la costa de Giglio, para que el jefe de comedores de la embarcación saludara su isla natal. Esta tradición entre los navegantes les costó muy caro. Una enorme roca cortó su paso. Esquetino se encuentra detenido, acusado además de haber abandonado la nave antes que los pasajeros. La mañana de lunes se rescató una nueva víctima. Se trata de un hombre encontrado en uno de los puentes del crucero. Él se suma a los cinco cuerpos ya identificados, entre los que se encuentra el del peruano Tomás Castillo Mendoza, quien fue visto por compatriotas saliendo de la embarcación. Entre los 16 desaparecidos figura Erika Soria Molina, buscada por los rescatistas y sus compañeros. Familiares de Castillo están viajando a Florencia para repatriar el cuerpo, mientras que una de las hermanas de Soria está en la zona del accidente observando la búsqueda.